Amigos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, el Colegio de GACPAS en Raíces, les agradezco su presencia, y hoy tenemos una importante charla para reanudar estas pláticas, dirigidas sobre todo a quienes pueden interesarse en saber más sobre lo que trae la red GFU, además de las clases de yoga, y una serie de conocimientos para ser mejores personas. Hoy tenemos al psicólogo José Jaime Sánchez Hernández, de la ciudad de Durango, que nos va a hablar sobre el tema de la microbiota en la flora intestinal, origen de la enfermedad y la salud. Adelante, licenciado José Jaime Sánchez, le escuchamos. Buenas tardes a quien está presente. Gracias por su participación en esta charla. Realmente, hablar de la microbiota es hablar de un tema relativamente reciente abordado por la disciplina médica. Realmente, cuando hablamos de la microbiota es a lo que antes se llamaba flora intestinal. Dice aquí, origen de la enfermedad y la salud. También se le llama microbioma. Entonces, la referencia que tenemos nosotros es de flora intestinal. Y esta idea síntesis dice, los microorganismos sanos de nuestro intestino son quienes gestan la salud física, emocional y mental de nuestro cuerpo. Este es un trabajo de compilación, de reunión, de varios médicos, médicas, nutriólogas, metidas en esta temática de la microbiota. Bueno, no tengo un libro, es la opinión de muchos autores. Algunos de ellos pueden encontrar referencias, sobre todo del doctor Gossen. Él es peruano y al final de algunos podcasts que les voy a sugerir, pueden ustedes encontrar un teléfono, una dirección y poder hacerle una consulta. A través de la consulta, a través de en línea. Pero bueno, esto ya será la parte final. Muy bien, estamos celebrando la. No, no, no es cierto. Esta es una plática que estaba organizada para la Semana de la Fraternidad Humana. Por eso ustedes la ven aquí con ese título menor, ¿verdad? Bueno, primeramente, ¿qué es la microbiota? Se refiere a los miles de millones de microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo. Virus, hongos, bacterias. Parásitos me parece que no. Esos alteran la microbiota. Que viven principalmente en el intestino. Hay quien la considera un órgano. Porque es objetivo, la pueden, se puede medir. Entonces, hay quien la considera un órgano. Así, con mucha flexibilidad, por supuesto. Esta microbiota, o estos microbios, están en todas partes de nuestro cuerpo. Están en la boca, en los genitales, la nariz, pulmones, en la piel, intestinos. Pero principalmente en el intestino grueso. Porque estoy saliendo de una gripa. Que parece que se juntaron como dos o tres gripas. El doctor Gossen es un microbiólogo. Tiene veintitanz años trabajando la microbiota de sus pacientes. Veinticinco años en la medicina. Él es peruano y es quien les digo. Que si interese por una consulta, vale la pena. La microbiota está relacionada con todos los órganos del cuerpo. Somos una unidad simbiótica. Trabaja la microbiota con nosotros y para nosotros. Esto es muy interesante. Porque la verdad es que esta serie de microorganismos están a servicio de nuestro cuerpo. Hay unos que son, vamos a mencionar cuáles, hay unos que son benéficos, unos que no tanto. Cuando prevalecen los microorganismos benéficos, van a generar salud de nosotros. Ya iremos viendo. Pero una palabra importante que es un sistema microscópico que está al servicio de nosotros. Eso es muy interesante. El estómago, o sea, en las mamas, en los intestinos, ya lo dijimos, en los oídos, la boca, los músculos, cerebro, está repartido en todo el cuerpo. Como cuántos hay, le preguntaba al microbiólogo. Digo, como las estrellas del firmamento. Esa cantidad es incontable. Bueno, ¿cuál función tiene la microbiota o microbioma? Ayuda a fortalecer las defensas. Esto es el sistema inmune. Nos ayuda a levantarlo. Es la primera barrera de defensa que hay contra la enfermedad. Cualquier microorganismo que entra a nuestro cuerpo, después de pasar por los intestinos, estómago, cuando llega ahí, la microbiota empieza a actuar. Está, entonces, pues, en un sistema de defensa inmunológica. Dice, las autoinmunes están relacionadas absolutamente con todo el cuerpo. Pues sí, es el sistema inmunológico el que tiene. Y todo lo afecta al sistema inmunológico. Es muy interesante. El estilo de vida. Ahora tenemos especialistas en el estilo de vida. La medicina ha evolucionado. Los que no estamos muy conectados con ella, no sabemos que ha tenido evoluciones interesantes. Hay enfoques médicos, médicos integracionistas. Hoy aparece una medicina y una nutrición que le llaman funcional. Integra todos los elementos. Y aquí han surgido enfoques nuevos con mejorar el estilo de vida. Y eso significa cómo duermes, el estrés que vives, presiones emocionales, cómo duermes, creo que ya lo dije, cómo te alimentas. Todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hacemos nosotros, forma parte de un estilo de vida. Y hoy el enfoque de estos, estas miradas médicas es ver todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Su fragilidad, su intolerancia. Bueno, dice, los antihilmunos están relacionados absolutamente con el estado de la microbiota. Su fragilidad nos va a ayudar a entender, a explicar muchas o las enfermedades en general. La intolerancia a los lácteos está más relacionada, por poner un ejemplo, con la ausencia de la microbiota. Y dirigen, digieren los alimentos, otra función que tienen, nos hace vivir más. Es encontrado con la gente que vive más de 100 años. Han conservado su microbiota desde que ellos nacieron, porque ésta se afecta. Desde que ellos nacieron, han mantenido relativamente estable su microbiota. Y eso les ha permanecido estar sanos. Entonces, tiene una función de defensa y está relacionada con la digestión de los alimentos. Hay una bacteria que se encarga del metabolismo del azúcar. Por ejemplo, por decir, ah, vamos a avanzar. Bueno, es, dice, el mecanismo de la digestión es la microbiota. La microbiota, precisamente a la microbiota, genera el proceso de digestión en nuestro cuerpo. En el intestino tenemos, aquí está, yo pienso que aquí está. Ayuda a dirigir, a digerir, digerir las proteínas, los ácidos grasos, los carbohidratos, la glucosa. Todos los nutrientes ayudan a la microbiota a transformarlos y, finalmente, asimilarlos a través de las vellosidades de los intestinos. Procesan las vitaminas, producen neurotransmisores. A eso es lo que le han llamado la post... ¿Cómo se le llama? Hay prebióticos. Y lo que se llama los posbióticos es, precisamente, los posbióticos son aquellas neurotransmisores que ellos producen, que ellas producen. Están consideradas como parte, y se les ha denominado así. Entonces, tiene una función, pues, otra de ellas es la limpieza. Aquí yo puse una favocitosis. Es una célula, una célula blanca. Y eso azul, eso de color azul, esta es la célula, una célula blanca del sistema inmune. La trae, tiene algunos pequeños organelos por ahí, y aquí se la pone. A mí me tocó ver esta experiencia en un estudio que me hice de campos oscuros, donde está en un estudio en sangre. Y pudimos observar este fenómeno en sangre viva. Y es muy interesante, aparte de que parece un juego de niños que está uno viendo ahí. La sangre en vivo, la ponen en un microscopio electrónico, la proyectan en un cañón, y ve uno... Tiene fines diagnósticos. Ahí me diagnosticaron falta de vitamina B6, y entonces fue lo que me dieron. Pero por lo pronto vimos una favocitosis. Muy bien, hace trabajo de limpieza del intestino. Preparan los daños estructurales también, en la garganta, por ejemplo. Entonces, la inflamación ayuda a ir a construir. Abajo de la inflamación hay un trabajo de estructuración de los epitelios que han sido dañados. Este es parte del trabajo de la microbiota. La microbiota se hereda. La microbiota de nuestros padres le heredamos a nuestros hijos. Se dice que de la microbiota ancestral u original de los seres humanos, se ha perdido cerca del 90% aproximadamente. El bebé cuando va naciendo, va a salir por el canal de parto, absorbe ciertas sustancias que le van a mejorar su microbiota. Ahorita vamos a ver cómo se llaman. Va el niño bajo la condición de depresión y él va absorbiendo sustancias que le van a ayudar a mejorar su microbiota. Ayudan estas sustancias a la maduración, precisamente, intestinal. No así el niño que ha nacido por cesárea. Está en una condición diferente porque no ha absorbido esas sustancias del canal vaginal que la madre le ofrece. ¿Qué más afecta? Bueno, iremos viendo. Tenemos peor microbiota que las actuales generaciones. Se dice que a partir de la revolución industrial, más o menos después, durante la guerra hubo un boom industrial debido a la necesidad de producción de armamento. Eso hizo que se generara muchas líneas de producción, de conservación de alimentos, de todo tipo de productos. Entonces, podríamos decir que hay tres generaciones, pues, del fin de la guerra mundial, la segunda. Y somos a esta edad de la segunda generación de ese evento de líneas de producción, del mercantilismo, fabricado y trabajada, los alimentos, el procesamiento de los alimentos para finalmente comer cuando sea necesario y conservar de la mejor manera para cuando lo necesitamos. Entonces, eso ha afectado mucho a la microbiota. El alimento industrializado acaba con la microbiota y entonces nosotros tenemos que cuidarla. El mensaje fundamental de esto es conocer y cuidar. ¿Cómo afecta una microbiota en mal estado? Bueno, los parásitos no son parte de la microbiota. Son agentes que sí la alteran. Los parásitos, de repente, son la fauna, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo nos afecta una microbiota débil con estado en mal estado? Nos enferma, provoca la enfermedad de Crohn, parece que es con K. El acné está muy relacionado con un estado de mal funcionamiento. Al mal funcionamiento de la microbiota se le llama disbiosis. Disbiosis. Enfermedades autoinmunes. Este cambio en la pigmentación de la piel, estos problemas de la artritis, de todo lo que es autoinmune, tiene que ver, incluso está considerada la diabetes como un problema de autoinmunidad. El envejecimiento prematuro, que se llama el síndrome de intestino irritable, la psoriasis, la dermatitis, enfermedades mentales, trastornos en estado de ánimo, como la depresión, la puede estar generando. Tal vez haya factores genéticos que incluyan en esto, o el estado de la microbiota puede afectar y que surjan estos estados heredados. Trastornos en el desarrollo, los niños. Trastornos alimenticios. Anomalías en el desarrollo. Trastornos en la memoria y la cognición. Usted recordará a Mauricio Padilla, un miembro muy lúcido en temas de nutrición, y él clasificaba algunos autores que él había leído en lo que se llamaba flora putrefactiva y flora fermentativa. Se supone que la fermentativa es positiva y la putrefactiva es nociva. Se dice que debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio en estos microorganismos. El doctor Pavo Ayrola, hace unos, no sé, cerca de 25, 30 años, junto con el doctor Bernard Jensen, presenta un libro muy interesante, que se llama, y en un capítulo de sus libros, menciona una información interesante donde refieren que la muerte empieza en el colon. Eso tiene 25, 30 años. Dice, le llamaron autotoxemia alimentaria, porque aquello que comes te genera toxicidad. Es producto, esta autotoxemia alimentaria es producto de la putrefacción de la proteína animal. Se puede medir en la orina por medio de una sustancia que se llama indican. Puede ser que no esté presente después del estudio, del laboratorio. Puede ser que no esté, sin embargo, la persona está bajo condiciones de un estado putrefactivo. Y se descubre en esta investigación cerca de 50 sustancias tóxicas que produce la putrefacción de la proteína animal. Entonces, este es un buen motivo. Se está generalizando la idea de que la carne no es un alimento. Y lo digo, yo soy en la fraternidad y promuevemos el ovolacto vegetarianismo, etc. También podemos llevarlo mal. No por ello, yo refiero que no se considera como un alimento que genere salud. Esta cuestión de la alta toxicidad de la carne del grupo de Morena iba a presentar en uno de sus grupos de diputados o senadores, no recuerdo cuál, no quiero decirles mentiras. Iban a proponer una, especialmente una propuesta donde informaran al público la toxicidad de la proteína animal, particularmente la carne. Entonces, es una proteína que enferma. Y entonces, ¿cómo está ese intestino? Cargado de, a lo mejor ahorita ya son más las sustancias tóxicas que han descubierto. Cadaverina, una serie de sustancias que el cuerpo termina asimilándolas, las absorbe. Y entonces, esto genera todos los tipos de cáncer o una gran cantidad de cáncer rectal. Todos los cánceres que da el hombre a la mujer, cáncer de pecho, de matriz, etcétera, etcétera. Es un libro que le voy a recomendar mucho. Más o menos esa cantidad de tiempo. Ellos empiezan a escribir, bueno, no soy investigador así, de oficio, ¿verdad? Pero me interesa el tema, dada, no sé, algún post-cal que escuché y me pareció interesante. La fermentativa es aquella que produce lo que hemos dicho. Produce algunas vitaminas. La vitamina D, por cierto, según la nutrióloga funcional, Natalie, ella plantea que hay una, hay un trastorno en la generación de la vitamina D que se provoca, especialmente se genera en el intestino. Ella sugiere tomar dosis diarias de vitamina D, sobre todo la D3. Estamos relacionados con el sistema inmune, más otras funciones. Habría que investigarlas de manera personal. Entonces, ya desde entonces, Pavo Airola y el doctor Vera Jensen hablaban de la toxicidad. Hoy, más que nunca, se conocen los efectos, porque hay más estudios, el doctor Gossen dice que los principales microbios, microorganismos sanos, los principales son las, los lactobacilos y los bifidobacterias. Son como, como dos razas. Ayudan a digerir los alimentos. Bueno, aquí se refiere, dice otro grupo de fabricación de neurotransmisores. Son defensivas, contra virus, bacterias. Hay una, hay una, hay un neurotransmisor que es muy importante para evitar el estado depresivo. Esa sustancia está generada precisamente por la microbiota. Hay una investigación muy seria, interesante, que realizó Conacit acerca del gluten. Y se dieron cuenta que afecta al intestino, su absorción. Y esto terminaba en trastornos de tipo esquizofrénicos. Es decir, realmente la microbiota, la salud del intestino, genera salud en las personas. Hay muchas investigaciones sobre esto. Es un trastorno en la microbiota nos puede llevar a problemas no solo físicos, sino estados depresivos. Como les decía, normalmente se junta la, se junta la, la genética y luego por dietas inadecuadas, estilos de vida inadecuados, pues hace que broten estas, estos patrones genéticos que pudieran no aparecer si llevamos una alimentación sana, una vida sana. Adiós. ¿Cómo se afecta la microbiota? Son alimentos chatarra, alimentos contaminados. Cuando hablamos de alimentos chatarra, son alimentos que están muy, están procesados, que tienen grasas, la mayoría tiene grasas trans, es decir, alteradas genéticamente y nos, nos enferma. Alimentos contaminados también estarían ahí. Entonces, todos los alimentos, hay alguien que dice, todos los alimentos que ven en bolsita se hacen mal. Traen altos niveles de sustancias que te afectan, no recuerdo ahorita alguna de ellas, pero una particularmente que me quiero acordar. trae excesos de azúcares refinados, traen colorantes y todo eso afecta la salud. Ya se ha descubierto que el colorante rojo es, te lleva directamente al cáncer. ¿Qué más afecta a la microbiota? Lo que de manera contundente afecta es precisamente la harina por el gluten que contiene. parece que este gluten dentro de otros efectos se mete entre las vellosidades intestinales y disminuye el absorcio. Aparte del gluten que trae la harina, el glicinato que es un pesticida que utilizan para precisamente preservar sanas a las plantas, pues también viene la harina. Entonces este glicinato acaba con la flor intestinales. La harina en cualquier forma en que tú la consumas te va a generar alteraciones en la microbiota. Los antibióticos es otro factor fundamental. si bien te cura alguna infección fundamentalmente va a acabar también con la flora intestinales. Esas bacterias positivas que tenemos la va a acabar. He escuchado en otros autores que también los antiinflamatorios, antiácidos, alimentos procesados, pues ya los hemos mencionado. el estrés psicosocial también tiende a afectar la microbiota, el azúcar y el estilo de vida. Este estilo de vida vale la pena investigarlo todos los elementos. Decíamos la calidad alimenticia, el control del estrés es muy importante. Hoy vivimos una sociedad muy estresada. Estrés por el jefe que se tiene, por el trabajo que no se tiene, por conservarlo porque no alcanza el dinero, estrés psicosocial a llamar en psicología, conflictivas maritales, conflictivas con un hijo, las drogas de los hijos, drogas alucinógenas por supuesto. Los abuelos que a veces requieren un apoyo extra generan mucho estrés y la vida familiar en general pasa por vaivenes tenemos a través del ciclo vital enfrentar retos diferentes como paredes. Necesitamos aprender a manejar el estrés pero la microbiota va a jugar un papel fundamental. Conservar la microbiota va a ser doctor dice que tiene años viendo a ver qué enfermedad no está relacionada con la microbiota todos los padecimientos tienen que ver con la hicieron una investigación con unos ratones y les eliminaron la microbiota de manera experimental no duraron vivos ni veinticuatro algo parecido sucedió en una investigación que hicieron hace muchos años en niños de la de la de ciudad de Azahualcoy de la ciudad Nesa que le llaman no sé qué investigación hicieron total los vieron llenos de parásitos llenos de una cantidad tremenda igualmente de microbiota negativa bueno eran niños que vivieron la mente altamente contaminada a esos niños los limpiaron de todos los bichos que traían los regresaron a la ciudad Nesa y se murieron a los días ¿por qué? porque les quitaron había microorganismos malos y había unos buenos finalmente les quitaron la microbiota les quitaron todos los sustancias que tenían por ahí porque luego también las los microorganismos malos producen sustancias que tienden a enfermar pues estos niños los limpiaron y murieron a los días trasplantes fecales hoy se ha utilizado también de manera experimental que se llama los trasplantes fecales ¿de dónde nació esto? pues en la China hubo una epidemia y un científico lo que hizo fue y observó que los perros se comían las excretas de un caballero que no se había enfermado de la de de la enfermedad de la epidemia que tuvieron la pandemia es más loca pues de esa esa epidemia de esa epidemia este investigador se dio cuenta que los perros detectaban algunas sustancias los excrementos de ese caballero que no se había enfermado de manera experimental fue atender a gente que estaba por fallecer precisamente por esa epidemia entonces hizo un caldo que le llamaron el caldo amarillo y le pusieron porciones de esas excretas del hombre sano lo lo probaron en personas que estaban prácticamente al borde de la muerte porque bueno pues era un expedimento y el 90% de las personas pudo sanar las conclusiones son interesantes de esos hechos hoy se ha trabajado con esta cuestión de de facilitar esta estos residuos fecales de manera de trasplante hay una señora que tenía ciertos problemas de salud y tenía a una hija deportista delgada atlética bien nutrida entonces practicaron este trasplante se hace a través de sondas asioparingias a través de del recto y les depositan estas estas sedes fecales que le pasó a la mamá de esta deportista empezó a bajar de peso empezó a mejorar su salud de nuevo los componentes de esa microbiota tiene que ver con progresar la salud de manera positiva entonces todo esto son algunos elementos que se han venido dando para descubrir la importancia de la microbiota bueno a ver aquí como lo vamos a hacer aquí pegué ya no se va a poner bueno a ver si alcanzo a leer que es lo que hay que hacer para mejorar la microbiota el doctor es el el caballero de verde en un programa en un postcard que se llama el sendero se lo recomiendo así como lo ven saquen la foto y lean toda la historia que hay atrás entonces que hay que hacer bueno aquí ya no contraje esta fotografía hay que para mejorar nuestra microbiota pues hay que dejar la harina blanca eso es algo que acaba si por necesidad tenemos que tomar antibióticos empecemos a tomar probióticos el prebiótico es el no sé si ya lo dije es el alimento de las bacterias el probiótico son las bacterias y el postbiótico decíamos que era en las sustancias como vitaminas que producen se sugieren mucho los fermentados afortunadamente no tapé todo los fermentados pues está el yogur aquí lo que hay que conseguir que no es nada fácil porque la industria de la leche pues no tiene la mejor leche para la salud si pudiéramos conseguir que no es nada fácil lo que se llama leche de ganado libre de pastoreo esta es una condición en que los animales comen la vegetación que encuentran en el campo hay que buscar el mejor yogur porque normalmente pues se sabe que tienen antibióticos tienen muchas sustancias hormonas que le hacen crecer más rápido que alteran el metabolismo de el metabolismo de las de las reces para favorecer el crecimiento el desarrollo de la masa masa muscular y finalmente pues tener ganancias entonces hay que recurrir a los fermentados el kefir es una tener unas fotografías de un griponolón que ya no se las alcanza a poner ya no las pude presentar pero el kefir lo pueden considerar encontrar yo lo he encontrado en al super en los plus encuentran kefir si tienen amistades con alguien que tenga estas bacterias que parecen como no sé qué tipo de denominación biológica tengan pero parecen como coliflor así estas como coliflores que son que transforman la leche en kefir y entonces es una ayuda mucho esto a la microbiota la alimenta no son bacterias el kefir genera bacterias y lo que consumimos y mejoramos nuestra flor el yogurt pues también son bacterias el chucrut ese la verdad no lo conozco hay que investigarlo hay otro hay otra ahorita ahorita me acuerdo el consumo de probióticos ya lo hemos dicho ayuda mucho a mejorar la flora evita el estreñimiento lo que son las pastillas de alfalfa según el doctor bernard jensen es lo mejor que hay para cuidar nuestro intestino en cuanto a el estreñimiento entonces el chucrut hay otro que se llama la se me va el nombre se me va combucha combucha exactamente esto la combucha precisamente también la pueden encontrar en algunos centros departamentales donde vendan donde así esta gente que la consume porque hay lugares donde la gente no la consume pues no se venden entonces la combucha se debe tomar como un cuarto de vaso un vaso normal se toma diariamente así pequeñas porciones porque luego una persona que se tomó prácticamente esta esta combucha se la tomó como si fuera refresco como si fuera leche tibia y le generó un mecanismo extremo de desintoxicación y tuvo pues una soltura intestinal por un buen rato con una crisis de salud entonces para evitar esto se recomienda que la combucha la vayamos tomando nosotros un cuarto de vaso de manera diaria hay otros tipos de de prebióticos la inulilina esto también ayuda mucho a alimentar precisamente estas bacterias luego venden bacterias luego venden algunos productos probióticos lo que yo he estudiado que lo que sugieren es que estén vivos no tanto que tantas cantidades unidades sino que estén vivos miren deje tengo aquí tengo uno quiero a ver si tengo oportunidad de enseñárselos permítanme me una me 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 bueno son lactobacillus acidophilus y les digo lo importante es que estén vivos en un tiempo alguna vez con un médico integracionista nos dio unos para una hija y los traíamos en hielo porque necesitan estar vivos para que tengan su efecto aquí estoy viendo a ver si vienen en unidades ¿no? con betacaroteno entonces bueno pues es importante que consumamos también las frutas, las verduras cuando hay personas que tienen una microbiota realmente alterada tienen muchos problemas disbiosis que normalmente tienen diarreas a veces tienen constipación a veces tienen este estreñimiento hay una alteración entonces es importante dejar a los jóvenes yo he encontrado en pacientes bueno yo no soy médico pero he encontrado en pacientes que traen problemas serios de tanta fritura hay chile con este síndrome de colon irritable pero si hay que cuidar a los chicos de lo que están comiendo de todas las frituras que son muy baratas muchas son de harina muchas son de son de maíz sin embargo las que más generan una dificultad son las harinas entonces hay que recurrir a los fermentados el chucrut el kefir la kombucha aquí está el doctor Gossen está también Natalie Marcus ella ella trabaja es una mujer muy lúcida trabaja que se llama la nutrición funcional chequenlo saquen una foto los van a búsquenlos en en las redes en youtube y van a encontrar mucha información hay mucha información sobre la microbiota entonces estas ideas que nos han dicho estas ideas que nos han dicho alimentarte bien no tome refresco en la fraternidad había un grupo de hermanos hermanas que eran muy estrictas con su alimentación no comían salina no comían azúcar no la comían y hace no sé 20-30 años decíamos que exageradas son nos hemos dado cuenta que no eran ningunas exageradas ellas habían trabajado mucho por su salud y era lo que había que hacer hubo un tiempo en que se tomaba mucha pepsi en la fraternidad porque el hermano mayor le hacía recordar cuando tomaba pepsi al maestre al ser y al renaud de la feria porque a él le gustaba y tomaba entonces hubimos una corriente de hermanos que pues pepsi para cada comida eso no no fue sano no sigamos los malos ejemplos no sigamos los malos ejemplos cada quien tiene que decidir lo mejor para su salud y yo de manera personal esto no lo leí cuando deja uno sus más personales objetivos en cuanto a alimentación nutrición hay factores que hacen la rutina personas que a lo mejor no les interesa tanto la salud entonces caemos en una alimentación común y corriente por llamarlo de una manera no tan sana y luego nos enferman hay factores genéticos pero sobre esa genética tenemos la oportunidad de hacer que no salgan las fallas que pueden transmitirse de manera hereditaria entonces no sé si tengan alguna pregunta esta esto de alimentar las hojas verdes hacen muy bien para mejorar la microbiota las hojas verdes las frutas las verduras incluso recomiendan que nosotros tengamos nuestro jardín personal que tengamos hierbas como le llamó alguien que tengamos romero menta hierbabuena todo eso ayuda ayuda a que nosotros alimentemos a nuestra microbiota la tengamos en buen estado entonces bueno hoy hoy que es día seis hoy se acaba la dieta llamada no sé cómo pero termina en reyes nos tomamos la última suculenta rosca que en estas fechas se acostumbra y bueno empecemos una mejora personal consumamos más verde más jugos verdes preferentemente sin naranja la naranja levanta mucho el nivel de azúcar de un jugo verde también se recomienda es clásico que consumimos un yogur que a veces ya viene dulce le agregamos miel y le agregamos granola eso tiene un exceso de azúcar ya trae azúcar el yogur a la granola le ponen piloncillo y azúcar les digo porque yo hice granola comercial se le pone piloncillo y azúcar y entonces podemos cambiarla por una poca de fibra quitarle tanta azúcar en lugar de ponerle granola ponerse en una granola natural que no esté procesada a través del horno que no esté horneada agreguen ustedes una avena la toroja se puede suplir por la naranja si si levanta menos es la cuestión de la de la glucosa lo mejor que se recomienda con los cítricos es que bueno en el caso de la toroja es muy amarga pero la naranja la recomiendan yo como antes teníamos la creencia de que en la mañana para estar sano un jugo de naranja eso también se descubrió que no levanta el índice glicémico hace trabajar el páncreas que tiene que evitar cantidades de insulina para poder consumir esa esa glucosa entonces la mejor manera de consumir los cítricos la naranja todos los cítricos es con todo y bueno la cáscara no el gabazo hay que consumirlo así es la mejor manera de consumir entonces más verdes más plantas menos azúcar no está guille aquí guille como se llama el sustituto si eres tan amable el sustituto del azúcar si se llama fruto del monje ok fruto del monje esa es una no he investigado de dónde la sacan de dónde la obtienen su fuente no es para los diabéticos sin embargo se endulza esas otras que venden no son tan buenas esos sobrecitos lo mejor es acostumbrarnos a consumir lo menos que podamos de azúcar cuando es necesario bueno pues es necesario sin embargo excedemos la cantidad de porque todo la mayoría de los alimentos se van a transformar en glucosa perdón si en glucosa entonces hay que cuidar el consumo del pan el pan es genera problemas intestinales no sólo los que hemos mencionado tengo un amigo no sé si viva todavía pero recuerdo que él tenía muchas ¿cómo se llama? hoy vengo desmemoriado tenía muchas pequeñas en todo el intestino así como apéndices en todo el intestino se viva el nombre y era se lo había producido precisamente el consumo de la harina dice él ahorita me acuerdo cómo se llama él dice que su mamá cuando se llama se llaman divertículos divertículos exactamente guille es mi asesor esos divertículos se generan por la presión intraluminar que se lleva la presión de adentro hacia afuera del intestino entonces se generan divertículos este amigo que desde pequeño comía harina una mamá con amor con falta de sabiduría bueno así fue a sus 45 años tenía dolores intensos y problemas serios de salud por la cantidad de divertículos ¿por qué? porque comió harina en cantidades industriales entonces hay que cuidar el consumo de orina de harina poca y cuando bueno dije orina esa es orinoterapia esa es otra cosa ¿verdad? ese fue un lapsus esa es una cuestión más médica entonces cuidarnos de la harina cuando lleguen a consumirla cómala con fruta con fibra si dicen de plano no voy a poder resistirme a esta concha que tengo aquí tan rica bueno pues de preferencia no la coman si lo han de hacer a su vaso de bebida con la que ahora la van a acompañar pónganle fibra fibra este de trigo este salvado ayuda mucho a mejorar la la eliminación entonces hay que aumentar que consumamos miren alimentos naturales alimentos naturales son muy importantes de cero kilómetros se dice es decir de la región cero kilómetros los que da la estación son muy importantes ahorita hay mucho cítrico para las gripes están las nueces entonces hay que comer más verde irnos a a trabajar estos alimentos fermentados bueno buscar algunos buenos nutrientes como la coaxilus acidófilos hay varios tipos bueno todo eso nos ayuda a tener un mejor intestino las conclusiones bueno ustedes pueden obtenerlas pero las que a mí me llegan es que se consideran precisamente la base de la salud mental también emocionalmente podemos enfermarnos caer en un estado de estados depresivos hay unos que no son depresivos no llegan hasta allá pero si son distimias estados de ánimos alterados estados en el estado trastornos en el estado de ánimo necesitamos nutrirnos bien consumir alimentos de este color morado como la cebolla morada tienen polifenoles los polifenoles ayudan a evitar la oncogénesis la producción de cáncer entonces hay que consumir cebolla morada que más camote algunos de estos productos las ciruelas todo lo que usted vean de este color les va a ayudar mucho a a tener esos polifenoles se recomienda mucho consumir vitamina D3 ya no ya no estamos produciendo la suficiente hay que consumir la de 4.000 unidades diarias no hace mal en los estudios que se hacen del 100 al 20 es el rango de normalidad hay que andar en el 80 vean a esta Natalie Marcus búsquenla por ahí es una especialista en nutrición funcional el doctor Gossen al final al final del postcard donde él habla de de la microbiota vienen los teléfonos puede uno mandar fíjese puede mandar uno la muestra de ese es vía correo este vía estos pedidos que se hacen y la persona logra que le hagan un estudio que todo esto ocupa un estudio de excrementos para ver cómo está el estado de la microbiota pero bueno esas ya son especialidades la idea de hoy era invitarlas a que cuiden precisamente su intestino su microbiota y puedan tener una salud más prolongada y menos Marcus Natalie Marcus bueno no sé si tenemos el tiempo podamos comentar algo algo de lo que ustedes saben algún comentario la vitamina D3 solamente se puede consumir a través de de los frutos morados no esos son los polifenoles encontramos polifenoles la vitamina D3 la encontramos en la farmacia la encontramos en la farmacia no pasa nada son como unidades y ayudan mucho el sistema tiene muchas ventajas pero la verdad es que hay que consumir zinc es buenísimo para levantar el sistema inmune permítame también el magnesio el magnesio hay que ver qué cantidades hay que se ocupan pero el magnesio a través de este realizan 250 reacciones saludables para el organismo 250 evita que haya calcificación de piedras en los riñones facilita la evacuación no no tiene funciones el magnesio de veras que hay que acercarse a a nutrirnos mejor ya sabemos que la alimentación nutrientes que vienen los alimentos están desgastados se han empobrecido necesitamos nutrirnos complejo B necesitamos complejo B están en los cereales integrales sin embargo la verdad es que los cereales integrales es difícil encontrar cuando cuando vemos que un pan es de cereal es este integral para que sea integral hay que llevar el trigo el trigo a donde lo procesan en forma de harina ese es integral y les digo porque yo fui panadero en una tienda de la GFU y a la harina blanca le agregan salvado y ya como se pone morenito no pues ya es integral y no es cierto no es integral últimamente lo están pintando lo pintan de tono cafecito para que se ve integral no no es integral busquemos fuentes saludables esa es una tarea que que bueno hay que hacer bueno algún comentario me permite adelante decías del chucrut el chucrut es repollo fermentado se 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 pica en tiras el repollo se lava se lava con agua con sal y se deja reposar unas horas y luego se envasa en un frasco y se deja 15 20 días y ya después se come en internet vienen tutoriales de cómo hacerlo chucrut si y es muy sencillo hacerlo gracias y todo esto podemos ir trabajando este una alumna de yoga le regaló a guille este estos microorganismos para el kefir y hay una diferencia entre el kefir y el yogur de un yogur puede hacer yogur pero del kefir no puede hacer más kefir sin embargo son leches son fermentados que gracias a estos microorganismos pues nos traen mucha salud un intestino en buen estado es otra cosa cuiden mucho lo que coman realmente no sigan los malos ejemplos que les damos a los que tengo más tiempo no sigan los malos ejemplos y bueno pues yo agradezco si no tienen otro comentario gracias aquí al reverendo sotero si toda esta información está como hacerla en internet es cosa de tener un objetivo particular métanse a estudiar más lo que es la microbiota y la verdad aléjense de las harinas en todas las formas posibles con una eventualidad y en esa eventualidad coman fibras una vez me dijo una maestra porque sabía que me gustaba la nutrición como le hago en esta época navideña ya hace muchos años para no engordar tanto porque me gustan mucho los buñuelos bueno pues coma buñuelos cuando yo le voy a morder el buñuelo le va a morder se come un gajo de naranja o un gajo de mandarina y luego me dice a ver cómo le fue ya pasaron la época nos volvimos a ver cómo le fue maestra excelente iba al baño no sabe con qué facilidad perfecto sí me sirvió a la harina blanca le agregamos fibra con el ánimo de que no fastidie los intestinos provocan gases o es un problema serio la azúcar y la harina pues si no tienen otro comentario y si el trigo lo llevo al molino y yo tengo mi propia harina de trigo eso sería muy interesante sin embargo el glicinato esa sustancia que usan para descontaminar todos esos microorganismos que se van desarrollando en el trigo para limpiar las cosechas de las plagas ese viene ahí sin embargo será mejor ese ese pan que usted haga cualquier forma que sea será mejor porque trae germen de trigo donde vienen aceites naturales trae vitaminas trae la fibra muchos nutrientes vitamina del complejo B de esas también se sugiere tomar como suplementos el complejo B una persona que tiene diabetes por los tipos de medicamentos que se toman le genera muchos calambres por la falta del complejo B entonces hay que consumirlo venden también recomiendan como estos como estos extras los omegas 3, 6 y 9 es importante consumir omegas para el tema cerebral producción de hormonas tener limpio nuestras arterias etc de lo más natural hay que consumir también recomiendan prácticamente guisar hay opiniones versadas opuestas hay quien dice que que con aceite de oliva nada más y hay quien dice que con aceite de aguacate y que el aceite de aguacate usted pone un aguacate lo pone a calentar y se hace aceite así de sencillo pero todos los aceites que venden todas las barcas que si son de de maíz que si son de canola que si son la investigación que hizo el doctor ahorita que les mencioné no me tengo desmemoriado es una gripe que me dio que parece eran tres juntas bueno lo que se sabe es de que sacan el aceite de los granos de los cereales etcétera donde los sacan las semillas y no los dejan pero en peroles y se van oxidando los aceites se van oxidando entonces oxidarse significa rancio y eso es nocivo para la salud le quitan ya cuando los venden en los centros comerciales les quitaron el olor y el sabor porque ya están rancios normalmente en todas las semillas vienen tapadas con una cutícula por ejemplo el cacahuate trae una cubierta si le da el sol o el oxígeno se enrancian esas grasas naturales los piñones que más las nueces todos estos alimentos ricos en aceites naturales cuando los expones a la luz y al oxígeno se oxidan ese aceite que tú te comes y lo que todavía lo calentamos hay que consumir el menos aceite sopa de arroz sin aceite o si quieres ponerle bueno en frío aceite de oliva yo normalmente consumo poco pero normalmente le pongo aceite de oliva no consumo de otro elimínelo qué pasa con las grasas que se enrancian provoca una sustancia que se llama radicales libres los radicales libres provocan cambios mutagénicos es decir en el DNA y el RNA de las células altera su patrón y lo que resulta se llama cáncer se han asociado las grasas pues con el cáncer claro hay otros contaminantes pero estos son a través de la de la cotidianidad nosotros necesitamos eliminar la cantidad de aceites que consumimos muchos aceites que se venden por los de oliva y no los son son tiene que ver con el origen los sellos ah bueno se recomienda aceite hay un tipo de aceite donde está mi secretaria mi memoria y se acuerda muy bien de cómo se llama ese aceite ¿cuál? el de extra virgen pensaba en frío sí pero ¿cómo se llama? ah la marca el aceite de oliva Borges se llama Borges está extraído de la primera extracción en frío hay maneras químicas de extraer el aceite borges se llama es una botella verde porque es verde porque evita que la luz solar lo contamine más que nada que se afecte y se oxide lleven cuando comen unos cacahuates rancios estos cacahuates tan rancios es que ya se oxidaron las gracias de ahí entonces bueno este Borges de prensado en frío de la primera extracción se encuentra que es de los mejores aceites de oliva hay muchas marcas bueno la que encontremos pero si podemos preferir sería bueno preferir estas marcas bueno es el tiene comentario tiene una mano levantada adelante flor buenas tardes buenas tardes buenas tardes hace algún tiempo me enfermé me enfermé del estómago entre diarrea vómito y total andaba muy muy sensible de los intestinos fui con la doctora entonces la doctora me puso en tratamiento y me fue muy bien nada más que ya al final me recetó unas pastillas que no recuerdo el nombre y me dijo que esas pastillas dice que en los últimos tiempos descubrieron que el segundo cerebro precisamente son los intestinos y me dijo y entonces me dijo me dio esas pastillas y como me había dado mucho tratamiento fui a la farmacia y la la muchacha que me atendió pues ya me dio todo el medicamento que ella me dio y pues ahí se dio cuenta que todo era por problema de mi de mi estómago y luego me dice oiga estas pastillas se me hace que se equivocaron y luego ¿por qué? dice porque estas son para el cerebro y yo no me acordaba lo que me había dicho la doctora dijo y son carísimas y total que vio dijo mire las tengo en similares y cortaban más baratas pero chéquelo con la doctora dice porque estas son para el cerebro no son para el estómago y total que ya llegué a la casa y nunca me las tomé ya no fui con la doctora me tomé el otro tratamiento que me dio y me fue muy bien pero no me tenía esas pastillas hasta ahorita que algo mencionó usted de cerebro recordé lo que dijo la doctora que era el segundo cerebro de nuestro organismo exactamente así se le llama así así es ¿por qué? porque tiene una respuesta inteligente le cree que microorganismo viene y lo ataca parece ser según yo entiendo tenemos microorganismos buenos y microorganismos malos debe haber un equilibrio en la microbiota ¿qué pasa cuando los microorganismos no sanos toman toman el control no llevan un control adecuado fallan en el metabolismo en transformar las sustancias provocan gases producen ciertas toxinas que nos enferman la idea de mantener ese equilibrio en la microbiota tiene que ver con lo que hemos mencionado yo tengo un hijo que padeció un tiempo también tuvo que ir con una especialista le empezamos a comprar el kefir y lo dijo me siento muy diferente me siento muy bien me ha caído bien entonces por experiencia y por teoría pues confirma uno estos efectos el yogur como una fuente hay que buscar uno de buena calidad no es tan fácil hay veces esos yogur que venden no de manera industrializada que venden así con tapados con una bolsita y una y una liguita hay que investigar donde los hacen puede ser que sean vacas de libre pastoreo y esas son es muy nutritivo o sea no traen hormonas no traen sustancias que a la larga nos van a enfermar pues agradezco su atención si no tienen otro comentario miren muy interesante estos comentarios que tienen ustedes y bueno pues busquemos la manera de comer bien comer sano y bueno pues esto he estado investigando y me pareció interesante compartirlo hoy a la microbiota se le llama el santo greal de la salud el santo greal ya lo saben ustedes es donde se recogió la sangre de cristo entonces una sangre viva eso que lo contiene pues algo muy importante la microbiota un buen deseo para alguien decir te deseo buena microbiota es un excelente deseo para una persona y eso se puede lo podemos generar hay que construir gracias gracias Lord para servirles disculpen pero con esa gripe traigo baja oxigenación y se olvida muchas cosas tan cotidianas gracias gracias sotero reverendo sotero muchas gracias a quien se ha conectado investiguen por ahí los podcast microbiota vale la pena estar informado crean muy bien muchas gracias al iniciado José Jaime Sánchez por esta charla muy importante lo que nos comenta y yo simplemente a nombre del colegio de GACPAS agradecerles su presencia a nombre del colegio de GACPAS raíces y los esperamos dentro de 15 días con otra plática muy interesante que nos impartirá el maestro y reverendo Eduardo Díaz hasta luego hasta luego buenas tardes gracias por su asistencia